Me encanta, me encanta esa canción. Y bueno, amigos, vamos a continuar con mucha más acá. Y ya nos acompaña en otros estudios del doctor Leonardo Vázquez. Vázquez, él es veterinario. Leo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y que tengas un lindo y hermoso año. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un feliz año también. Y qué mejor que en compañía de sus mascotas. Hubo mucha gente que en Navidad optó por adoptar. Y eso nos tiene muy contentos porque más hogares ayudan a que no existan tantos perritos en abandono en las calles. Y abren las puertas de su corazón, las puertas de su hogar y pues optaron por tener mascotas. Qué bonito, ¿no? Y justamente queremos hablar, Leo, contigo sobre los beneficios de tener una mascota en el hogar. Y cómo tener una convivencia armónica también y darles todo ese amor a estos animalitos. Mi arenita cumplió un año. Yo le adopté el primero de enero, el uno de enero, entonces ya cumplió un año en nuestra casa. Y la verdad, puedo decir que uno de los beneficios que he tenido es que vivimos con mis hijos, la verdad, un amor por la mascotita, por la perrita. Y ella también es la más mimada y consentida de la casa, ¿no? Claro que sí, ella se vuelve parte de la familia, es un miembro más del hogar en el cual implica el ser responsables, el estar atentos, llevarle a sus paseos. Realmente es una muy buena terapia de socialización y de responsabilidad para cada uno de los miembros de la familia. Así es, ¿no? Yo digo, a veces mi arenita, por ejemplo, va más a la peluquería que yo. No, le cuidamos mucho más, estamos pendientes, te soy sincera, a mí ya sea, no parece el carnet de vacunación de mis hijos, pero de mi arenita, ahí está. No puede faltar. No puede faltar. Yo creo que se empieza a formar parte fundamental de nuestra familia, entonces ya no somos cuatro, somos cinco. Correcto. Y estamos contando, ¿no? Y es muy bonito porque por lo general había personas que decían, no, yo no puedo tener un perro, yo tengo alergia, yo tengo esto, pero el momento que llega esta mascota a la casa se vuelve indispensable. Yo no puedo vivir sin mi perrita, la verdad. Sí, correcto. Y esto implica el tener toda su inmunidad al día, es decir, optar por medicina preventiva para de esta manera evitar las enfermedades. Y lo que mencionaba Gaby del carnet de vacunación, muy importante, este siempre debe estar al día con todas sus vacunas, con todas sus desparasitaciones. Y de esa manera tendremos una armonía saludable entre todos los miembros de la familia y la mascota, obviamente, porque hoy en día la mascota duerme en la misma cama. Es verdad. De los niños, con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, duermo con mis dos gatos, con mi perrita y tienen que estar al día para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y también el tiempo que requiere, pues, ¿no? Si ya optamos por tener una mascota en casa, pues, los paseos constantemente es muy importante el socializar, interactuar con la mascota para que de esta manera ella no se enferme, no se estrese y empiece a tratar de evacuar sus energías mordiendo los objetos. Así es. Por ejemplo, Leo, ¿qué decirles a esas personas que todavía no se animan a adoptar un perrito o un gatito? ¿Qué beneficios nos puede traer tener una mascota en casa? Bueno, para quienes todavía están indecisos en la adopción, la recomendación sería el apadrinar una mascota. Existen refugios en los cuales nosotros podemos apadrinar y tener una socialización, tener un contacto ya más cercano con la mascota. Y de esta manera, pues, nos vamos encariñando y sé que van a terminar por adoptarla porque va a ser difícil luego separarse. Así es. Entonces, sí, hay muchos beneficios como, por ejemplo, hay personas que sufren de ansiedad, de estrés, pues, llega la mascota a casa, llega a sus vidas, la mascota elige estar en sus vidas y realmente es un cambio radical a nuestra rutina, a nuestra vida, en el cual ya tenemos una preocupación, tenemos alguien en quien pensar, tenemos alguien a quien alimentar, a quien sacar a pasear, etcétera. Entonces, realmente cambia para bien la vida de cada persona. Yo he visto, por ejemplo, hablando de las personas que tienen ansiedad, depresión, por ejemplo, y a veces dicen, nadie me viene a visitar, estoy sola, pero el momento que ya están con una mascota, el perrito, perrito, gatito, está ahí, al lado de esta persona, de su amo, no es el que le da cariño, el que le está lamiendo, el que se acuesta, y está pendiente de esa persona. Es como que el animalito también siente mucho eso y sabe en qué momento darnos más amor. Yo lo he sentido. Sí, 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 realmente los perritos en especial son muy fieles, muy cariñosos, son muy falderos a la persona que le demuestra afecto y cariño, entonces, realmente siempre van a estar a nuestro lado. Los gatos son un poquito más independientes, pero al final sí nos vienen a llorar, a ronronear cuando tienen hambre, cuando tienen sed, pues siempre van a estar buscándonos y nos empiezan a seguir a todo lugar de la casa. Esto quiere decir que la mascota siente la confianza y se sienten seguros a nuestro lado. Entonces, es cuando ya hemos creado un buen vínculo emocional entre la mascota y nosotros. Digo que bueno, nosotros, por ejemplo, tomamos luego la decisión de adoptar a la perrita porque era el anhelo de mi hija, de mi hija, que bueno, estábamos en el tema de pandemia, y se sentía muy solita, como no podía salir a jugar con sus amigos, nos decía, yo quiero un perrito, quiero un perrito. Sí, mucha gente optó por una adopción. Y optamos por el tema de la adopción, la verdad pensábamos que sí va a ser muy difícil, pero al pasar de los días, la perrita se va acostumbrando también a la casa. Es importante no tener esos días de que ellos también se puedan adaptar a nosotros. Sí, es importante el que llegue a casa y si tenemos más mascotas, poco a poco debemos ir realizando los acercamientos entre ellos, no juntarles de un momento al otro al 100%, porque no se conocen, a veces uno puede ser más dominante, otro más sumiso, pueden haber peleas. Entonces, lo ideal es poco a poco ir interactuando, juntándoles con las otras mascotas, inclusive con todos los miembros del hogar, porque, o sea, la mascota puede ser que quiera más a una persona que a otra, o tenga miedo de otra persona, entonces, por esa razón hay que ir un poco estudiando su comportamiento, más o menos, tomando en cuenta cuál es la conducta que tiene en cierto momento u otro, y de la mano de una buena nutrición, una correcta alimentación, para que de esta manera la mascota no se enferme, y siempre bajo la asesoría del médico veterinario, que va a ser la persona ideal para guiar la tenencia responsable de estos animalitos de compañía. Leo, ¿qué tiempo se lleva en que nos vayamos adaptando, tanto la mascota a casa como nosotros? Porque a veces hay personas que dicen, le adopté a mi perrito, pero lleva cinco días y sigue llorando, y quiere devolver. Eso ha pasado muchas veces porque llegan a los albergues y dicen, es que me devolvieron porque el perrito no se acostumbra. Pero creo que hay un proceso de adaptación que hay que saber, ¿no? Sí, lo ideal sería aquí primero conocer un poco el pasado de la mascota, porque, por ejemplo, hay perritos que están sufriendo, que realmente necesitan un hogar, y el momento que llega para ellos es lo mejor que les ha pasado en su vida, y se adaptan el instante. Pero también existen casos de perritos que han vivido durante cinco años en la calle, todos estos perritos están acostumbrados a cruzar la calle, a comer lo que algún vecino le brinda, a sobrevivir en la calle. Así es, abres la puerta y enseguida quieren salir. No es que huyen de nosotros, sino es que están acostumbrados a estar en calle, ¿no? Es su estilo de vida. Entonces, si nosotros le llevamos a casa, probablemente la mascota no se va a sentir muy confortable dentro de una casa, porque está acostumbrado a ser libre en las calles, a sobrevivir, a verse con otros perritos callejeros. Entonces, aquí sí es importantísimo en nosotros estar muy pendientes de la mascota en cuanto al ejercicio, a los paseos. Este tipo de mascotas necesita muchísimo salir de casa, pero siempre con un collar, una placa de identificación, una pechera bien ajustada para que no tengamos accidentes de que se soltó, viene un carro y le golpea o le atropella, lo cual puede comprometer su vida. Entonces, mucha socialización con este tipo de mascotas. Yo, querido, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, en esta mañana para despedirnos. Tenemos premios para nuestros seguidores. Sí, sí, el día de hoy hemos traído unos grandes premios. Muy bien. Son alimento balanceado a base de proteína de pavo para perro y para gato. Bueno, ¿cómo vamos a participar, Gaby? Así mismo, hacemos un post en Instagram, de esta es tu casa, y usted va a comentar, yo quiero llevarme ese premio gracias a UAF. Perfecto. Perfecto. Y están participando. Sí, pueden participar por este alimento balanceado. Es una nueva línea de alimento argentino ultra premios, es la gama más alta que existe hoy en día en balanceado. Y les encantan los animales. Y es una excelente nutrición, previene muchas enfermedades, y con esto nuestra mascota va a vivir más años y en mejores condiciones. Perfecto. Leo, querido, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con esta muy buena información también para nuestras mascotas, nos vamos con Jackie, que ella tiene más, más información.